Hoy tenemos el agrado y el gusto de platicar con el químico de la Universidad Nacional Autónoma de México, esgrasado de la universidad, Luis Manuel Guerra. Él es un destacado ecologista mexicano, fundador y presidente desde hace más de 25 años del Instituto de Asistencia en Investigación Ecológica AC. Él, les voy a platicar que tiene una trayectoria que fue de los iniciadores en la medición de la calidad del aire en la Ciudad de México. Por supuesto, un especialista que conoce bien el tema y la materia. Luis Manuel Guerra, muy buenas tardes, te saluda Eduardo Ramos Fuster, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, al contrario, para mí es un honor estar contigo. Preocupados con estos temas ambientales de crisis de la Ciudad de México, y te preguntaríamos a ti, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es que no podemos salir del bache de la contaminación y de las crisis recurrentes? Pues porque no hacemos las cosas correctas, si tenemos un problema y lo atacamos en forma incorrecta no se va a resolver. Y definitivamente estamos haciendo cuestiones, desde el punto de vista técnico, no suficientes. Son acciones necesarias, como lo de hoy nos circula, la cuestión del endurecimiento, de la verificación, pero no es suficiente. Tenemos que ver la raíz del problema que tenemos. El que tenemos en este momento es una cuestión triste, porque ya, Eduardo, la Ciudad de México había sido un ejemplo a nivel global, a nivel mundial, de un combate exitoso contra la contaminación atmosférica. No sé si tú te acuerdes, Eduardo, como mencionaste, en 1989, en 1990, la Ciudad de México clausurada por la contaminación atmosférica, se suspendieron clases, se suspendieron labores de hocinas de gobierno, a los diplomáticos que venían a nuestro país a prestar servicios acá, les daban bonos adicionales por estar en un lugar peligroso para la salud, se caían muertos los pajaritos en la calle. Sí, recuerdo una situación grave que se fue dando, ¿no? Exactamente, y de ahí surgió una política ambiental, ejemplo a nivel mundial, una política que incluyó avances tecnológicos, inversiones importantes, pero también restricciones, por ejemplo, al uso vehicular a través del hoy no circula. Sin embargo, debido a este éxito, a lo mejor, fuimos aflojando las miendas, fuimos haciéndolo más laxo, y llegó el momento en que ya nadie ligaba la salud de sus hijos con la cuestión, por ejemplo, del hoy no circula, que la razón para que existe el hoy no circula es proteger la salud de todos nosotros. Pero aunado a esto, se combinaron algunos errores de política ambiental graves en la presente administración, por ejemplo, de la Ciudad de México, en donde en junio del año pasado, por ejemplo, se intentó imponer el hoy no circula sabatino, ¿te acuerdas? Eso fue junio del año pasado. Por ejemplo, se intentó imponerlo, pero sin consensar con la sociedad, sin un buen programa de comunicación ambiental, sin una explicación adecuada a los ciudadanos de por qué se debía aplicar esto, y esto trajo consigo, si tú recuerdas, una reacción bastante enérgica por parte de muchísimos ciudadanos que vieron, pues, menoscabados sus derechos, ¿no? Por ejemplo, si es un empleado que trabaja de lunes a viernes hasta las 6, 7 de la tarde, únicamente el sábado podía salir con la familia, podía vender cosas, hay muchísima gente que el sábado lo usa para vender cosas con su automóvil, etc. En fin, resultó esto en una gran cantidad de amparos que se fueron resolviendo bien o mal algunos, pero esto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, mediados de junio del año pasado, y un juez de la Suprema Corte de Justicia, desde mi punto de vista, con una enorme ignorancia, dio el derecho a todos a tener calcomanía cero. Porque es un derecho ciudadano el poder circular libremente, etc. Y no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, porque dijo que las cuestiones de la restricción vehicular, de lo que no circula, deberían basarse en las emisiones y no en el año modelo del automóvil. Que yo creo que eso es lo correcto, ¿no?, químico Luis Manuel Guerra, que si un vehículo contamina, no importa que sea 2016, recién salidito de la fábrica, simplemente no debe circular. Y si el vehículo es de 1910 o de 1890, pero no emite contaminaciones, que circule todos los días, ¿no? Ahí, Eduardo, tienes razón, pero fíjate que pasa lo siguiente. Cuando un motor de combustión interna no tiene ciertos avances tecnológicos, aunque sea salidito de fábrica, va a emitir fuertemente, Iván. Claro, claro, que es a lo que me refería yo cuando te estaba haciendo el comentario. Pudiera ser que el modelo del vehículo sea de 1899, pero traiga un motor eléctrico, ¿no? Claro. No emite contaminantes, pues que circule todos los días. Yo creo que la decisión del juzgador estuvo en lo correcto en cuanto a que todos tenemos derecho a circular, nada más que hay que cumplir con la norma. El problema grave, aquí no sé si a lo aprecias de esa manera, Luis Manuel Guerra, es la corrupción. ¿Qué opinión te merece, cómo se ha manejado en el gobierno del Distrito Federal, lo de las verificaciones? A mí me parece que aquí hay una omisión muy importante por parte de las autoridades. Todos sabemos la enorme corrupción que surgió. Pero deja de precisar eso, porque está en la mente de mucha gente eso de, bueno, si mi vehículo yo lo mantengo perfectamente bien, yo voy a poder circular, ¿no? Pero eso no toma en cuenta la situación específica del lugar donde vivimos, que no es San Francisco, no es Nueva York, no es Guadalajara. Es como una olla express, ¿no? Es una olla express, y es una olla que tiene una vulnerabilidad muy importante. Pero lo que hago es lo siguiente, si un vehículo no tiene encendido electrónico, no tiene inyección de combustible, y no tiene un convertidor catalítico de tres días, y no tiene una válvula PCB para evitar que los vapores del cárter salgan por el escape, no debe circular en una situación crítica. No, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la salud de los niños. Bueno, hay que la autoridad es la que debería definir esos parámetros y no entrarle a la corrupción para que efectivamente se haga cumplir el derecho a la salud. Claro, Eduardo, ahí tienes toda la razón. Lo que pasó fue lo siguiente, si hay estudios serios, científicos publicados internacionalmente, que nos indican que el 20% de los vehículos de la Ciudad de México, que se incluyen en la zona metropolitana, el 20%, que son los vehículos de uso intensivo, generan el 62% de la contaminación atmosférica. Y a esos vehículos no se les está tomando ninguna medida, no se les está controlando, y ahí es donde viene el enojo de la población, ¿no? Estos vehículos son los micros, los taxis, los taxis pirata, la carga a gasolina, en camionetas pequeñas, ¿no? Y que son vehículos que tienen muchísimo tiempo, fíjate. Le voy a dar un dato. El 25% de los convertidores catalíticos que están circulando en la Ciudad de México tienen más de 10 años. La garantía establecida por los fabricantes es de 6 años. Quiere decir que el 25% de los vehículos, más de un millón de vehículos, tienen convertidores catalíticos que ya no están sirviendo para nada. Eso lo debe de observar la autoridad y debe de inducir la política pública para que eso se corrija, y no lo ha hecho. Ahí está uno de los factores muy importantes. El otro factor muy importante es que no tenemos la certeza, digamos, de que las calcomanías que se están otorgando en los centros de verificación correspondan realmente a las emisiones. Hay vehículos viejos, vehículos que no tienen ninguna de las características que mencionaba de la inyección de combustible y el incendio electrónico, les dan la calcomanía cero. Y fíjate, ¿qué pasó después de que el juez determinó de que se tenía ese derecho? Había en junio del año pasado un millón ciento cincuenta mil calcomanías uno y dos. Tomando la uno y la dos, estaba un millón ciento cincuenta mil. A raíz de la decisión del juez, en los verificentros se ofrecían la calcomanía cero, mediante mil pesos o ochocientos pesos. Sí, pero eso no fue propiciado por el juez. Esa es la corrupción que permea en el gobierno del sitio federal y sobre todo en los verificentros, ¿no?, que permiten que se brinque la norma. El juez lo que hizo es cumplir con el derecho que tenemos todos los mexicanos de circular libremente, cumpliendo obviamente con la normatividad que esté vigente, ¿no? Claro, lo que él provocó, sin darse cuenta, pero seguro que no fue con mala fe, que se pasaran más de cerca de ochocientas mil calcomanías uno y dos al pero el ancho de junio a diciembre. Sí. Sí. Lo que sucedió fue lo siguiente. Ajá. El programa como estaba estructurado, que tenía una fase de preconvigencia precisamente para poder adivinar cuando viene una situación crítica, poderle avisar a la población de que hay que tomar medidas para no llegar a la situación crítica. Por eventivas, ¿no? Este programa de la precontingencia, el que los vehículos con calcomanía uno y dos no circularan precisamente en la precontingencia un día adicional. Claro. Pero resulta que cuando se presenta la precontingencia el 10 de marzo, antes del ozonazo del día 15, ya no había más que 54 mil calcomanías uno y dos, ya no se pudo implementar la precontingencia, siguió circulando la mayor parte de los vehículos y llegamos a esta situación sumamente complicada. ¿Qué hay que hacer? Uno, efectivamente, los vericentros tienen que estar perfectamente auditados con un programa que ya existe en Europa, en Estados Unidos, en Japón, que se llama OBD-2, que es el diagnóstico a bordo de segunda generación que te permite que con la computadora, tú cheques el Estado que tiene un vehículo en cuanto a su convertidor catalítico. Como te digo, los convertidores catalíticos de más de seis años ya no sirven. Están contaminando en una forma fuerte, porque ahí tenemos los resultados, ¿no? Entonces, que exista este OBD-2, que ya no se trepe el vehículo al dinamómetro, donde se mueven las ruedas, ¿no? Sí, al trampanómetro le llamarían algunos, ¿no? Sí. Trampanómetro le llamarían algunos. Claro. Eso se presta una gran cantidad de trucos, como tú y yo lo sabemos, ¿no? De que te ofrecen, pues llegan, te ofrecen la criscomanía cero, aunque tu cacho tenga 20 años. Y el 90% de los vehículos que tienen 20 años no deberían circular en la Ciudad de México. Es más, de los vehículos de uso intensivo para transporte público, todos aquellos que tengan carburador deben salir inmediatamente de la circulación. Esa es una responsabilidad de la autoridad que no lo ha hecho. Oye, tú consideras como... Mira, y te voy a plantear la pregunta de esta manera. Tú recibiste el premio al mérito ecológico en 2009. Sí. Desde hace 30 años estás metido en el tema. Sí. Tú consideras que sería prudente que el gobierno del Instituto Federal hiciera una prospectiva a cuántos años con respecto a lo que pudiera suceder con la Ciudad de México y cuáles, en tu opinión, deberían ser las medidas o las metas que se deben perseguir. Pero la prospectiva es una obligación. Y déjame decirte que ya exigen las metodologías, que no las hemos implementado aquí en la Ciudad de México, para construir los escenarios posibles de qué pasaría si no hacemos nada. ¿Qué pasaría si tomamos medida A? ¿Qué pasaría si tomamos medida B? ¿Qué pasaría si tomamos medida A más B? Etcétera. Eso se hace en las grandes ciudades porque es una responsabilidad de la autoridad. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, eso... Que no ha asumido el gobierno del Instituto Federal o de la Ciudad de México ahora, ¿no? Sí, pero también, pues, a mí me parece que es como que muy tarde y muy lento. Una cosa que se debe de hacer es este 20% de los vehículos que nos están contaminando con el 62% o los 5 contaminantes de criterio deben de meterse en cintura. Uno, todos los de carburador fuera de la circulación. Pero ya, eso debería haberse hecho porque ya estaba recomendado en que siguen el ProAire. Dos, el que se conviertan a gas LP que es la forma más rápida y más económica de bajarle a la contaminación todos los vehículos de transporte público que ahorita no funcionan con diésel o con gasolina. Fíjate, el gas LP te emite 50% menos de óxido de nitrógeno de los NOXs famosos que son recursos del ozono y el 25% menos de monóxido de carbono. O sea, con esa medida que se puede implementar en 3, 4 meses. Además, no requiere de fondos públicos no tenemos que pagarla nosotros los ciudadanos sino que lo paga el usuario con un buen crédito y se repone, se amortiza esta inversión en 3, 4 meses por diferencial entre el precio del gas que está por litro en 7.13 pesos contra la gasolina que está en 13.20. El 50% nada más de entradita, ¿no? Exacto. Y no requieres, digamos, meterle millones de dólares a la infraestructura porque ya existen más de 140 estaciones de carga de gas LP en la Ciudad de México y están precisamente en los paraderos donde están las estaciones del metro, etc. Esa sería una medida que debería implementarse pero ahí déjame hacer una pequeña pausa. El riesgo que se correría con los tanques de gas LP o el tipo de gas que se vaya a poner a los vehículos ¿no incrementaría el peligro de una explosión? Definitivamente no. El gas LP es más seguro que la gasolina la gasolina es más inflamable tiene un aumento de inflama menor a la del gas LP y hay muchísimas ciudades Toronto, Vancouver que lo aplican. Oye, Luis Manuel Guerra yo recuerdo más o menos en 1990 cuando los ciudadanos quisimos hacer la conversión de nuestros vehículos a gas LP el gobierno del Distrito Federal en ese tiempo se opuso y puso todos los candados del mundo para que no pudiéramos cambiarlo. ¿Qué te hace pensar que ahora el gobierno de la Ciudad de México sí aceptaría no decir en contra de los intereses económicos de la corrupción? Sí, en ese entonces no existía la reforma energética había intereses poderosísimos por parte de Pemex por ejemplo para que no se salieran de la gasolina esta gran cantidad de vehículos y había digamos una ignorancia mucho más alta que la que todavía desgraciadamente existe entonces yo creo que la situación es diferente el escenario es diferente y además la presión política que está teniendo el gobierno de la ciudad lo debe de obligar a tomar medidas de esas que tienen pies y cabeza que son científicamente avaladas y que no cuestan dinero público mira que nos estás dando la nota del día la corrupción sin lugar a dudas ha impedido que se cambie el paradigma y que se trabaje en función de lo que realmente requiere la ciudad Luis Manuel Guerra me gustaría invitarte para que nos acompañes en esta mesa de trabajo lo más pronto posible para que sigamos platicando sobre este tema y sin lugar a dudas tú tienes mucho mucho que decir y opinar al respecto te lo agradezco mucho dar mi cuenta conmigo desde luego muchísimas gracias